Bueno, hoy vamos a describir y mostrar los pasos para realizar la puesta en marcha de este grupo electrógeno. Se comienza conectando el cable del polo negativo de la batería. Y luego del positivo. Procedemos con la puesta en marcha de este grupo. Procedemos con el arranque encendiendo el panel de control mediante la llave de contacto. Desenamos el botón MAD y el botón START del panel digital. Dejar que el motor se caliente durante unos minutos. Por último, se verifican en el módulo de control los parámetros de generador. Para el apagado, hay que desconectar las cargas del generador. Esperar unos minutos para el encendimiento y luego presionar el botón STOP. ¡Gracias!